No sé, sé que no quieres más saber de mí Y aunque muy tarde yo lo comprendí Solo quiero que escuches lo que tengo que decir No sé, sé que fui un tonto cobarde y mezquino Que nunca supo recibir cariño Por temor a sufrir una nueva decepción Y ahora quiero que vuelvas pronto a mi vida Yo puedo inventar la herida de tu corazón Solo tu perdón me rescatará de este cruel infierno Quiero tu amor, un rayo de sol en este crudo invierno Quiero olvidar este gran dolor y comenzar de nuevo Porque comprendí que la felicidad solo está en tus besos Lo sé, sé que fui un tonto cobarde y mezquino Que nunca supo recibir cariño Por temor a sufrir una nueva decepción Y ahora quiero que vuelvas pronto a mi vida Yo puedo enmendar la herida de tu corazón Solo tu perdón, solo tu perdón Solo tu perdón me rescatará de este cruel infierno Quiero tu amor, un rayo de sol en este crudo invierno Quiero olvidar ese gran dolor Quiero olvidar ese gran dolor y comenzar de nuevo Porque comprendí que la felicidad solo está en tus besos Solo tu perdón, solo tu perdón Solo tu perdón me rescatará de este cruel infierno Quiero tu amor, un rayo de sol en este crudo invierno Quiero olvidar este gran dolor y comenzar de nuevo Porque comprendí que la felicidad solo está en tus besos